vale por cierto otra cosa que muchos sabréis otros no en acción de pesca la línea al recoger se bloquea coge un mogollón de bucle de memoria no sólo de estar en el carrete sino de esta acción esta recoge mucha memoria la mejor manera de quitarla es os metéis en una en una corriente como ésta más o menos le quitáis el cacharro en cuestión que llevéis el streamer la mosca lo que sea la dejáis así simplemente os estáis tres o cuatro o cinco minutos y la acción de la corriente ella misma hacia un lado como éste irá girando la muy poco a poco muy poco a poco sacándole todas las espiras hasta llegar al trenzado bueno yo en el caso que llevo trenzado que soy de los clásicos y me gusta pescar con trenzado hasta el black bass ya lo veis menos el lucio todo si además hacéis esto bueno es total mal no un poco mejor pues al tirar de la línea ya misma se desenroscar más rápidamente de acuerdo entonces pues es cuestión de estar un ratito y ya está venga un saludo a todos nunca te acostarás y saber una cosa más ya sabéis venga